Y un nuevo caso de feminicidio se presenta en nuestro país, esta vez en Cochabamba. Una mujer murió producto de una golpiza que recibió por parte de su esposo. Este hecho ocurrió en Sacaba. Según las primeras investigaciones, el sujeto de 40 años en estado de ebriedad golpeó con un palo sin piedad a la mujer. Logramos establecer que estaríamos frente a un nuevo caso de feminicidio, consumado. En el cual, lamentablemente, se posesiona como víctima una mujer de 29 años de edad y como posible autor del ilícito, el concubino de esta ciudadana. Se trata de un caso de extrema violencia. La víctima, una mujer de 19 años, presenta múltiples hematomas en todo el cuerpo. Obviamente, se están documentando los primeros actuales en el orden investigativo. Es más, en este momento estamos en pleno desarrollo de la autopsia médico-legal. Según las investigaciones preliminares, el hombre en estado de ebriedad golpeó salvajemente a su esposa, utilizando sus puños y una serie de objetos contundentes como palos que provocaron la muerte de la víctima. A un examen, en una pericia externa, sí se ha identificado signos de violencia prácticamente en todo el cuerpo de la mujer. Empezando de la cabeza, el tronco, las extremidades superiores e inferiores. El sindicado, al momento, se encuentra detenido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia del municipio de Sacaba. El cuerpo de la mujer en el IDIF de la Fiscalía. El hecho se da en un domicilio particular en la avenida Villazón, en mediaciones del kilómetro 3 y medio. Específicamente, el barrio de la zona de Quintanilla.